... Como sabéis, los exámenes tienen un... Ahora, con permiso del señor rector, os han dado ya todas las instrucciones, ¿de acuerdo? Y ahora, como ya os han comentado... Vamos por el... ...claro, ¿vale? La identidad está realizada por el PMI... ...claro, ¿vale? ... 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